De vuelta en Market, Economía y Negocios. En los últimos cinco meses, el gobierno dominicano desembolsó 4.400 millones de pesos en financiamientos a tasa cero en beneficio, de 11.500 pequeños y medianos productores agropecuarios y agroindustriales de todo el país. El programa de financiamiento sirvió de estímulo a los productores del campo que se vieron afectados por los efectos de la pandemia del COVID-19 y tuvo un impacto directo en 323.000 tareas de cultivos. Los artículos ferreteros siguen aumentando de precios según confirmaron propietarios y clientes de ese tipo de negocio, según nos confirma nuestro compañero Víctor Erasme en la siguiente historia. Los costos de los insumos para la fabricación de viviendas y otras obras de infraestructura siguen subiendo como la espuma. El cemento, las varillas y los materiales para la instalación de la electricidad son los que han registrado los mayores aumentos. Todo ha subido, todo. ¿Pero es un mínimo exagerado? Mucho, mucho. Sí, la gente se queja de que los precios están muy altos, que hubo, ¿sabes? Que por qué subió tanto y uno le trata de explicar, pero ya no cogen eso. Los altos costos de los productos que se utilizan en la construcción están complicando a muchos ciudadanos continuar con sus proyectos de infraestructura. Las personas que quieren construir entonces se les hace difícil, más la gente descalza de recursos con estas altas los cementos. Los cementos estaban a 300 y pico y llevan por 400 pesos. Vendedores y clientes de ferreterías piden a las autoridades intervenir para frenar los incrementos de estos artículos. La plomería, la electricidad, todo ha subido. Nada se ha quedado abajo porque, como dicen por ahí, son problemas de transporte de un país a otro. Este martes, el presidente de la República, Luis Sabinader, se reunió en el Palacio Nacional con el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, y el presidente del CONEP, Pedro Brache, precisamente para analizar alternativas que ayuden a reducir los costos de los materiales de la construcción. Gracias, gracias, don Víctor Erasme. La vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana reaccionó en contra de las declaraciones del ministro de Industria y Comercio, IMI Pymes, quien afirmó que el gobierno estudia permitir importaciones de materiales de construcción a los empresarios como forma de abaratar los precios. Edwin de la Cruz nos cuenta más en esta historia. Circe Almanzar, vicepresidencia de la AIRD, dijo que los incrementos actuales están motivados por los precios a nivel internacional, por lo que cree que las importaciones no solucionarían la situación y, por el contrario, agravaría otros aspectos de la vida nacional. Bueno, yo, la verdad es que la situación que se está viviendo con el aumento e incremento de precios es una situación claramente provocada por los incrementos de los precios internacionales. Por lo tanto, cualquier importación va a tener el mismo incremento, o sea, y va a tener un efecto todavía más negativo porque no va a promover la industria nacional, la compra en el país, los empleos del país, entonces sería contraproducente. La representante empresarial dijo que hablar de este tipo de importaciones crearía un ambiente de desasosiego. No es algo interno, es algo internacional. Por lo tanto, hablar de ese tipo de cosas lo que cree es un ambiente de desasosiego y de desconfianza que no debe producirse. El ministro de Industria y Comercio, Ito Bisono, dijo que las alzas se deben no solo a la escasez, sino también a la cadera de intermediarios y a la escasez que impactan en los precios. Ya sean por el transporte marítimo, ya sean porque han subido los commodities o la llamada materia prima, pero que ese aumento no se registre en los porcentajes que se están dando por la cadena de intermediación. Mientras que la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao anunció la suspensión de todas las labores de construcción por seis días en demanda de que el gobierno central detenga los aumentos desproporcionados de los materiales para esa industria. Por lo que aprovechamos la oportunidad para anunciar un paro de labores de nuestro sector desde el día 8 al día 14 del mes en curso con el propósito de reclamar a las autoridades su apoyo en la búsqueda de soluciones en favor del sector. Según el presidente de Aprocovici, Landy Colón, el cemento gris registra un incremento de 29.23%, las varillas de 1.18.9%, el hormigón industrial un 10.78% y el alambre dulce de un 15-20%. Gracias a Edwin de la Cruz, mira Edi, sería un tremendo error si en esta situación de crisis el gobierno empieza a promover la importación. lo que tiene que hacer es caminar de la mano de los productores nacionales para ver cómo pueden mejorar sus niveles de productividad, para ver cómo en esta situación extraordinaria que ha provocado el COVID, entonces puede ayudar a que mientras tanto haya algún tipo de subsidio, de incentivo, de ayuda, como se le quiera decir, para que se aumente la producción y se puedan mantener unos precios competitivos. Pero si se decide, sencillamente, empezar a importar, eso lo que va a hacer es destruir aún más el aparato productivo y eso lo que va a hacer es aumentar el nivel de desempleo, lo cual no es bueno. Espérate, tú tocas guitarra, dices, ah, pero es fácil, cuando cogí un violín no es lo mismo. Yo pienso que lo de Ito Bisonó y lo del gobierno completo, que la mayoría son personas sin mucha pericia, se cometen ese tipo de errores. Ayer yo te lo dije, que Cincy Almanza le respondió, yo espero que lo que él está diciendo lo hayan cogido ustedes los periodistas fuera de contexto. Lo repitió cuando habló con Edwin. Claro, porque tú lo estás diciendo y es verdad que no es verdad que se puede hacer lo que él está diciendo, aunque la intención sea buena, es como me dijo el mundo, oye, mira, el tipo lo operaron, perfecta la operación y entonces murió. Lo importante no es que sea buena, es que el tipo no se muera. El gobierno, a través del Gabinete de Salud y el programa Progresando con Solidaridad, anunció ayuda para personas cuyos familiares hayan fallecido a causa del COVID. La vicepresidenta Raquel Peña asegura que el gobierno no desamparará a estas personas. Este gobierno nunca lo va a desamparar. Y crean que el esfuerzo que el señor presidente de la República, Luisa Binader, ha venido haciendo, pues lo continuará haciendo, pero lo dejará con unos cimientos muy fortalecidos. Además de esta tarjeta, le vamos a dar apoyo psicológico a través de ProSoli. ProSoli y Aves han realizado un subsidio desde esta nueva tarjeta para alimentación y también un bono incluido de lo que es el servicio de gas. El gobierno entregó el paquete de ayuda a cinco familias que han perdido parientes a causa del COVID. Más de 30 empleados de diferentes departamentos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, acudieron frente a la entidad para exigir sus prestaciones laborales, ya que dicen tener seis meses desvinculados o cancelados y no han recibido el dinero que le corresponde. El derecho que nosotros estamos reclamando aquí es que ya nos tenemos más de seis, siete, siete meses y todavía no han ganado nuestras prestaciones. Entonces, esta gente nos está diciendo que el presupuesto todavía no ha llegado, que el presupuesto, que el presupuesto. Entonces, esos no son motivos ni reclamos para ellos saldar nuestros derechos, ¿usted me entiende? Pues no tienen como la bola de villar, para aquí, para allá. Cuando llamamos nos transfieren a un lado, luego nos tiran a otro lado. No nos dan una información concreta. Y realmente es el motivo por el cual estamos acá. No queremos llegar a un extremo tal como la señora hizo, desnudarse. Eso no queremos llegar, desnudarse. Pero sí, es preciso, todo depende de ellos. Dijeron que no quieren llegar al extremo de encuerarse como lo hizo una mujer frente al Palacio Nacional, pero que todo dependerá de la institución. Edmundo, ¿tú crees entonces que hay que encuerarse para que le puedan pagar a la gente? Yo espero que no sea necesario. Ahí me sorprende. Que no haya que llegar a ese tipo de situaciones porque eso habla de desesperación de gente que había estado estable y ahora de repente se ve con una situación económica y social insostenible. Y yo creo que ese no debe de ser el camino que debe de recorrer un gobierno nuevo. Es todo lo contrario. Se entiende que hay personas que deben de ser desvinculadas para dar la oportunidad a los PRMistas, pero deben de hacerse con el mayor nivel de dignidad posible y protegiendo a esas personas porque sean pledeístas, sean PRMistas, sean reformistas, sean de cualquier partido o sencillamente sean apolíticos. Son dominicanos y hay que protegerlos. Y para eso fue que juró el presidente de la República. Esa fue su principal promesa desde el primer día. La primera declaración en público que dio, una vez se dio, fue, se daba como ganador, que incluso ni siquiera la Junta lo había asumido, fue, yo gané por el PRM, pero soy el presidente de todos los dominicanos. Entonces todos los dominicanos merecen la protección del gobierno y mucho más personas que tienen derechos adquiridos por haber trabajado durante un tiempo a servirle al Estado dignamente. Entonces si los desvinculan hay que pagarle sus prestaciones. Desde el principio que yo empecé contigo en este espacio, tú has estado diciendo que el verdadero cambio empieza por el respeto a la institucionalidad. Y decíamos aquí nosotros que Donald Trump pensó que el presidente de los Estados Unidos era el jefe del Estado, de todo el Estado. Y el Estado donde hay democracia se divide en tres poderes, tres gobiernos. Entonces Donald Trump trató de hacer muchas cosas, no la pudo hacer. Entonces que un funcionario de cierto nivel comete estos errores como que a uno no le sorprende. Pero por ejemplo a mí, José Ignacio Paliz, que nunca lo he visto, pero que le veo un perfil de estadista, un hombre fino, un hombre de un trato delicado, lo veo en la televisión porque nunca lo he saludado. Pero me sorprende que en el ministerio que él dirige, que para mí es el vocero más delicado que tiene el gobierno, haya también hecho lo mismo. Las personas que trabajaban en ese ministerio han sido desvinculadas y no hay forma de que esa gente le den sus chelitos. Entonces don Ignacio, resuelve ese problema porque usted es un hombre presidenciable, un hombre con todas las condiciones para después que le duide ocho años, usted dura ocho años ahí. Entonces resuelva con esos chelitos, con esa gente. El director de pasaporte aseguró que las largas filas y las largas esperas van a desaparecer y que además el año que viene se instaurará el pasaporte electrónico. Una historia con Edwin de la Cruz. Néstor Cruz Pichardo, director general de pasaportes, confirmó que ya las filas y largas horas de espera para la renovación del pasaporte VIP desaparecieron en la institución. Y en segundo lugar, la eliminación de la cola. Cuando nosotros llegamos había una cola tremenda, las citas se estaban poniendo para dos meses, dos meses y medio. Y en este momento yo les aseguro a ustedes que usted va hoy a la Dirección General de Pasaportes, solicita, paga su impuesto VIP y en menos de tres horas usted tiene su documento en las manos. Cruz Pichardo también informó que República Dominicana ha recibido una sugerencia de la Organización de Aviación Civil Internacional a los fines de poner en funcionamiento el pasaporte electrónico. Tenemos la esperanza que para el año 2022 ya nosotros estemos en esa fase que nos está sugiriendo ahora la Organización de Aviación Civil Internacional y hablo de sugerencia porque llegará un momento en que eso será cambiado de sugerencia a un mandato porque ya de 193 países que somos miembros de esa Organización Internacional, ya 154 están utilizando el pasaporte electrónico. El pasaporte electrónico tendrá un chip incluido en la tarjeta con toda la data del propietario. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la celebración de una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América en conmemoración del 51 aniversario de la Dirección General de Pasaportes. Gracias don Edwin de la Cruz, al menos 14 sindicatos, oye bien Edmundo, de base afiliados a la Confederación Autónoma Sindical Casita Cast, expresaron su rechazo a la entrega del 30% de los fondos de pensiones al tiempo que piden sea puesto en agenda un proyecto de ley que modifique la Ley de Seguridad Social del país. De nuevo nuestro experto Edwin de la Cruz nos amplía. José Luis León, vicepresidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CASC, explicó que es imposible entregar el 30% de los ahorros a los cotizantes en las AFPs porque esos recursos no están disponibles en los bancos, ya que están invertidos en diferentes lugares. Estamos totalmente en desacuerdo porque no hay forma, no hay la receta, no hay la fórmula para sacar ese dinero, no está, nosotros no estamos de acuerdo con que se haga esa devolución porque no hay forma, no existe la forma y estamos totalmente en desacuerdo. Y por eso decimos, vamos al debate, no con los que están en esa vocería, sino vamos al debate parlamentario y ahí estaremos defendiendo este proyecto de ley. El dirigente sindical, hablando de representación de 14 sindicatos de base, indicó que la única salida es la modificación integral de la Ley 8701 que fue depositada en el Congreso Nacional con importantes reformas en beneficio de los cotizantes. Que el trabajador que haya cotizado al sistema durante 30 años o 300 agendas cotizaciones, sin importar la edad, sea asesorado con un 100% del promedio de los últimos 12 salarios, eso es diferente a lo que tenemos. Cuando nosotros decimos que el trabajador que haya cotizado durante 25 años y 55 años de edad con un 90% del salario promedio de los últimos 12 meses, eso es diferente a lo que tenemos. Cuando decimos que el trabajador que haya cotizado entre 20 años y 60 años de edad con un 85% promedio de los últimos 12 salarios, eso es hacer la diferencia del esquema actual que tenemos. En las últimas semanas, otras organizaciones de trabajadores y sindicatos han pedido que se inicien las conversaciones para llegar a un entendimiento que resulte con la entrega de algún porcentaje de lo ahorrado en las AFPs, pedimento sustentado en los muchos incrementos de precio de la canasta básica, así como otros bienes y servicios. Vamos ahora con Edwin de la Cruz, pero con las internacionales. En Estados Unidos, Paypal anunció que acordó comprar la empresa emergente israelí Curve, especializada en infraestructuras de seguridad para activos digitales, lo que supone un paso más para acelerar y ampliar sus iniciativas de apoyo a las criptomonedas. Paypal indicó en un comunicado que Curve aportará conocimiento técnico a autoridad de negocios de blockchain, criptomonedas y divisas digitales, recientemente creada, con la que busca definir el papel que tendrán las divisas digitales en el futuro de los servicios financieros y el comercio. En Nueva York, un año de pandemia ha golpeado a la mujer trabajadora más que a nadie en el mercado laboral de Estados Unidos y revela que su impulso por la igualdad se ha construido sobre un castillo de naipes que ha ido cayendo durante lo peor de la crisis sanitaria, mientras cuidaban a sus familiares enfermos o hijos y que fuerza a desandar irremediablemente años de progreso. Pese a presentar un porcentaje menor de la población activa y pese a los avances de las últimas décadas, desde que comenzó la pandemia este enero, más de 2.5 millones de mujeres estadounidenses han abandonado el mercado laboral frente a 1.8 millones de hombres. En Europa, los ingresos brutos por hora de las mujeres fueron, en el año 2019, un 14.1% inferiores a los de los hombres en la Unión Europea, informó la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat. Este desequilibrio varió entre los estados miembros del bloque comunitario, con una mayor brecha registrada en Estonia con 21.7, Letonia 21.2, Austria 19.19 y Alemania 19.2. En contra, la diferencia salarial que perciben los hombres y mujeres es menor en los países como Luxemburgo, 1.3%, Rumania 3.3%, Italia 4.7% y Bénica 5.8%. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz.